Atención, empresas y marcas poblanas. Mañana es el último día de inscripciones. Mañana se cierran las inscripciones en la Copa Imagen FUT5. No se queden fuera de este emocionante torneo empresarial que se jugará en las canchas techadas de Soccer Factory a partir del lunes 14 de octubre y hasta el 29 de noviembre. Así que la lluvia nos hará los mandados. Es la oportunidad de demostrar quién domina en la cancha. Les doy un número para que confirmen su inscripción. Ahora mismo, mañana es el último día, 2223-7603-51. 2223-7603-51. Síganos también en las redes oficiales del torneo Copa Imagen FUT5 donde podrán seguir la actividad de los equipos participantes.